Adín, al varón de la pampa, noble y altivo, debo caer en mi canto de peregrino. Un trino muy dulzón, salen juntos a pasear, el filguero y su amorosa va de gran dulzaucedad. Senderito gaucho que nos lleva por un mundo de amistad. Hay una esperanza que nos llega y es Jesús con su bondad, que nos ha dejado con su grandeza mucho amor y gran verdad. Allá en mi cielo querido, cielito de Buenos Aires, Limpio de nubes asoma, el sol de las libertades. Bailecito malvinero del templado corazón, serás un canto de patria para nuestra tradición. La batalla de Maipo abrió el camino, la batalla de Maipo abrió el camino, América ya sueña con su destino, América ya sueña con su destino. La caracola adentra con vuelta y media, la caracola adentra con vuelta y media, mirando mi amorosa cantañetea. Cantar de la patria grande, bastión de la independencia, en árbol o el estandarte, de los libres de esta tierra. Un 25 de mayo llegó a la plaza que el pueblo y la lluvia los mojaba como si regara un sueño. Si yo empecé a quererte, pues sin quererlo, si no querés quererme, morir me quiero, remonear tu percal otra vez, y me entrego solito a tus pies. Los besos están anunciando al mundo el sitio a donde video. El collo y yo fucumano debe andar enamorado, porque va durso en su canto si ella está durado. La raza gaucha que liberó, en el campo del honor, así fueron los centauros de nuestro libertador. Adentro, colibri, colibri, chiquitito y zumbador, pica pica entre las flores, colibri cautivador. Y verás que el amor nace con la danza capullito en flor. al lancero criollo la vio de ayer, con un eco de emoción, con un eco de emoción, hoy evocaré. chamarrita, 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 mi longón desmontará, cadena y luz, caricia el sol, pedacito de arrebón. no te rías, no te rías, María Rosa, que cualquiera se refala, que cualquiera se refala. Adentro, lanceros argentinos, bravos varones, de Güemes, de Belgrano, en ocasiones, en su azul crecido, y su clara luz, que ya al fin su voz, cubrirá la patria, su suelo y su amor. ¡Gracias!